Falta de voluntad demuestra la Secretaría de Educación en el Estado al no operar al 100% el Consejo Preventivo de la Violencia Escolar, además de no dotarlo del presupuesto que requiere para distintas actividades, acusó Sarbelio Molina Vélez, diputado local integrante de la Comisión de Educación en el Congreso. El diputado michoacano afirmó también que desde hace más de un año se trabaja en el diagnóstico del problema en Michoacán y aún no existe la radiografía, ni elementos tan primarios como una página web y un teléfono de atención a quejas. Molina Vélez aseguró al menos un caso a la semana se registra de violencia escolar o bullying en el nivel básico de la entidad, contrario a los 10 casos que la Secretaría de Educación en el Estado contabiliza a lo largo del año. Cuando menos una vez a la semana me llama alguien y me dice oiga diputado, ¿cómo le hago? Yo lo que les hago es acercarles la ley, darles un tanto del protocolo, etc. y ponerse en contacto con la autoridad educativa. Pero yo creo que si se cruza la información, porque les quiero decir que en la Procuraduría General de Justicia de Michoacán hay varias demandas, inclusive de escuelas de aquí de Morelia, de esas escuelas que son de las escuelas AAA que están muy bien y demás, inclusive de escuelas particulares. Por su parte, el subsecretario de Educación Básica Rafael Mendoza Carrillo aseguró que se trabaja para que los niños y las niñas se les eduque con una formación de paz y el Consejo Estatal trabaja para identificar en dónde se focaliza la violencia escolar. Y a veces queremos culpar o a la familia o a las escuelas de la violencia. Y yo creo que aquí, como seres pensantes, debemos ubicar correctamente esta humanidad y llegar a decir la violencia escolar. El diputado local por Nueva Alianza, Sarbelo Molina, reconoció que en el presupuesto para la Secretaría del próximo año hay más de 200 millones de pesos para subsidios a actividades diversas, recursos suficientes para que se aporten los 6 millones de pesos que el Consejo Preventivo para la Violencia Escolar necesita para funcionar. KONIEC COMPARES